La Fórmula aún dio a conocer su calendario del 2019. Japón renovó su contrato, mientras que Alemania extendió el suyo. Las fechas aún son tentativas, pues falta la aprobación de la Federación Internacional de Automovilismo, FIA. En total serán 21 grandes premios los que se correrán 2019 durante nueve meses. El presidente de la Fórmula 1, Chase Carey, se dijo complacido de poder anunciar el calendario ya confirmado, y la posibilidad de que los aficionados en Japón aprecien el GP con la pasión que los caracteriza. Me complace anunciar que el borrador del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2019 está compuesto por 21 carreras.Estamos encantados de que los promotores del Gran Premio de Japón hayan acordado un nuevo contrato a largo plazo, declaró Chase. Además con la presencia del Gran Premio de Alemania, la Fórmula 1 confirma su intención de llegar a todos lados. De ser ese deporte que se quede en el corazón de todos sus aficionados y que día a con día, gane nuevos seguidores, o que Neym será la sede en donde se correrá el GP en territorio teutón. Cuando se correrá el GP en 2019.México estará viviendo su último año de contrato con la Fórmula 1, el GP en suelo mexicano se correrá en el Autódromo Hermanos Rodríguez.La fecha tentativa es el sábado 27 de octubre. De ser el palco.